Si vieras como estoy Por ti no siento nada Soy libre como el viento Mi herida está cerrada Ya ves mi corazón No es como tú pensabas Que si lo abandonabas Sin duda iba a morir La vida me enseñó Que si un amor nos deja Para olvidarnos de ellas Basta con mi cor Para ti ya me olvidé Pa' qué malos recuerdos Puedes contarle al mundo Que nunca fui tu dueño Ya es muy fácil mentir Ya estás acostumbrada Llega y di que lo nuestro Lo más fue de pasada Ya ves mi corazón No es como tú pensabas Que si lo abandonabas Sin duda iba a morir La vida me enseñó Que si un amor nos deja Para olvidarnos de ellas Basta con mi cor Ya es muy fácil mentir Ya es muy fácil mentir Ya es muy fácil mentir Ya ves mi corazón No es como tú pensabas Que si lo abandonabas Sin duda iba a morir La vida me enseñó La vida me enseñó Que si un amor nos deja Para olvidarnos de ellas Basta con mi cor No es como tú pensabas No es como tú pensabas Gracias.